¿Saben mis panas? Luego de analizar detenidamente esta escena, llega a la conclusión de que Mabel y Eloy San son la pareja perfecta. ¡Por qué menudo par de pelotudo! ¡Es una muy buena pregunta, la verdad! No sé muy bien cómo empezar esto. ¡Ay, cosita! ¡Qué linda que se ve Mabel en 4! Eh, quiero decir, en su forma animal. ¡Ah, no, esperen! ¡Eso se escuchó peor! ¡En serio! ¡No,켜 relationships! ¡Qué linda que ya privacy! ¡Nadarúna a lo! ¡Ah, ah! ¡No, no, negrita a lo! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! komplett lo Pizza. ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡ahnarúna! ¡Ah! ¡ STEPHANIE! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh vamos! ¡Ah! ¡Oh, no! El cielo es muy pequeño, ¿no? ¿Por qué me excita tanto? Estoy haciendo una vida en el mar. Si no hay gente que caiga, no hay gente que caiga. Yo, siempre estoy aquí. Creo que te ocurre. Creo que le veo una sobredosa de Azúcar, por tanto ver a Mabel. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Me he pedido a la cagué de la cagué de Jato. Me he pedido a la cagué de Mabel, que no se ha perdido. ¡No! 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 ¿Eh? ¿Qué? 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 Ay, Dios, pero qué alivio. ¿Sabes, Oji-sen? Cada vez que te decimos que las vas a matar perro, no nos referimos precisamente de esa forma. Pero tú eres tonto. Pero tú eres un normal, chaval. ¡Dios mío, mis panas! ¡Qué buen capítulo que es este, por Dios! ¡Me encanta Tazornier! Pero bueno, si también les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar qué les pareció el capítulo. ¡Ah, cierto! También recuerda que si quieres comprar juegos de monachinas más baratos, puedes pasarte por mi link de Neva, que lo dejaré en la descripción y el comentario fijado. Ah, sí, y antes que se me olvide, quiero mandarle un gran saludo a todos mis miembros del canal. Los cuales son Toby, Craylogs, Lucas, Lester, Camilo y Antonio. ¡Muchas gracias, mis abencitos! ¡Los quiero mucho! Ah, sí, también recuerda pasarse por mi canal de Twitch hoy a las 7, que estaré pasando en un par de juegos navideños y hablando de anime con ustedes. ¡Los espero! Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!